Los abejarucos son aves muy coloreadas. La mayoría son verdes por encima y verdes de color ante o castaños por debajo. Todos poseen una máscara ocular negra y la mayoría una banda negra en la parte superior del pecho, con el mentón y la garganta intermedios de un blanco nieve azul, rojizo o amarillo vivo llamativos. A menudo con una raya gular de un color que contrasta. La familia de los abejarucos es esencialmente tropical y sus miembros más primitivos habitan las pluvisilvas del sudeste asiático. Este y otros indicios sugieren que los abejarucos surgieron allí y se extendieron a África donde proliferaron. La presa más común de la mayoría de los abejarucos son las abejas melíferas. Cuando las pueden obtener con facilidad, las prefieren a otros insectos voladores igualmente abundantes. Comen las cuatro especies de abejas melíferas. La distribución geográfica de los abejarucos y la de las abejas coinciden tan exactamente que ello sugiere que éstas siempre han sido el alimento básico de aquellos. También las avispas son ingeridas por los abejarucos. Los abejarucos suelen cazar esperando en un aseladero el paso de insectos voladores. Se mantienen alerta en un punto ventajoso, volviendo la cabeza para observar por todos lados y luego salen volando para interceptar el paso de un insecto. La presa es tomada en el pico con gran destreza, algunas veces desde abajo y todas las demás tras una persecución ondulante. Tras regresar al aseladero, el ave golpea varias veces a la presa contra éste a izquierda y derecha. Los insectos provistos de aguijón son tomados por la punta de la cola y frotados contra la percha. El fluido interno de la abeja es exprimido y su aguijón y vesículas del veneno son arrancados. Se alternan varias tandas de golpear y restregar y el insecto inmovilizado es tragado entero. Como sus parientes cercanos los martines pescadores, los abejarucos excavan madrigueras en el suelo. La mayoría lo hacen tanto en taludes verticales como en el suelo llano. Pero el abejaruco de garganta roja y el de frente blanca solo anidan en los taludes. Los túneles son descendentes en el suelo llano y horizontales o inclinados en los taludes. Y terminan en una cámara amplia y ovalada. Los túneles del abejaruco de garganta roja poseen un montecillo que separa el túnel de entrada de la cámara de los huevos. Para evitar que los huevos salgan rodando. El nido no tiene forro pero pronto se acumula una alfombra negruzca de bolos regurguitados pisoteados que casi puede enterrar los huevos. Más tarde el nido queda cubierto de heces. Con los desechos llenos de larvas de escarabajos de tritíboros, una colonia grande huele a amoníaco. Al final de su primer año los abejarucos crían o como muchas otras aves tropicales se dedican a ayudar a otras parejas que lo hacen. La mayoría de las especies casi no tienen conducta de ostentación en el cortejo. Aunque son comunes los acosos de machos rivales y de las parejas que anidan cerca y la alimentación de cortejo. No obstante el abejaruco de frente blanca tiene un vuelo de mariposa de cortejo con las alas levantadas y batidos lentos. Ninguna especie de abejaruco está en gran peligro. Pero algunas podrían reducirse si se desarrollase la apicultura comercial en África. En el antiguo Egipto los abejarucos eran considerados plagas para la apicultura. Y cada año se matan muchos miles en los países mediterráneos. Dado que ahora sabemos que consumen grandes cantidades de avispas y otros insectos depredadores de las abejas melíferas. Podrían muy bien ser beneficiosos para los apicultores. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios.